Esa más, yo, me gustan mis fuerzas, tus clientes, y tan solo un sol para lo que abafora de mi equis. Yo la bestia que me amaba, hoy me arrepiento. Yo la bestia que me amaba, no sé lo que pensé a escapar locas. Yo la bestia que me amaba, y que por ti una vida daba. Yo la bestia que me amaba, no vuelvo a ser bien, y sin luz, me gustan bien.